presentamos entrevista Amigos televidentes a esta hora saludamos al general retirado en servicio pasivo Luis Altamirano ex comandante del ejército general gracias por aceptar la invitación al diálogo hablemos sobre el tema de seguridad o más bien de inseguridad en el país hay un estado de excepción en tres provincias el gobierno ha dicho que va a tener más decisión para enfrentar a Lampa sobre todo en ciudades como Guayaquil y otras ciudades donde hay un alto índice de delincuencia pero al parecer la situación no cambia y hay quienes dicen que el tema de la inseguridad se le ha salido de las manos ¿Qué opina usted? Buenos días, bienvenido Fernando, buenos días, saludo a todos y muchas gracias por esta oportunidad de compartir las preocupaciones que como ciudadano estamos obligados a hacer especialmente quienes hemos cumplido de alguna forma alguna función pública de importancia yo creo que es es fundamental el el repensar justamente la arquitectura del sistema de seguridad que al momento dispone el país y esto requiere realizar algunas reformas unas pasan lógicamente por aspectos de naturaleza legal pero otras son parte de la gestión pública a través de las políticas públicas y la estrategia de seguridad que tiene que determinarse me parece que el gobierno no tiene una claridad en su política de seguridad tanto en el corto mediano como largo plazo este anuncio que se hizo del incremento de 30 mil efectivos a la policía nacional pues lo que denota simplemente es evidenciar de que se busca de alguna forma reducir esta percepción de inseguridad que al momento nosotros tenemos a través de estos anuncios que tienen que ser estudiados dentro de una estrategia en donde participan varias instituciones ahora a propósito de ese anuncio que usted mencionó general un anuncio de 30 mil policías en los próximos tres años es decir estamos hablando de 10 mil policías por año existen la suficiente o existirán las suficientes escuelas de capacitación los tiempos precisamente para que estos policías puedan formarse y puedan salir a las calles o simplemente es un anuncio demagógico que no se va a poder cumplir bueno ese es uno de los problemas los que usted acaba de mencionar que vamos a tener en los procesos tanto de formación pero sobre todo aquí se tiene que analizar las diferentes alternativas en términos de costo-beneficio y desde una visión integral miren la sola incorporación de 10 mil policías al año involucra un presupuesto en lo que tiene que ver en gasto salarial todo lo que son compensaciones y obligaciones patronales en el orden de 180 millones de dólares y estoy hablando esto sin alimentación sin equipamiento y sin los gastos operacionales que posteriormente demandará el empleo de una cantidad de 10 mil policías en un tercer año 540 millones de dólares es un presupuesto que si nosotros hacemos una comparación con otros sectores que de igual forma merecen su atención dentro de una estrategia integral como el sector salud como el sector educación pues lógicamente vemos que este gasto no es sostenible en tres años al poner en ejecución este plan arribaríamos a una cifra de 1100 millones de dólares y le estoy indicando esto sin equipamiento sin alimentación y sin los gastos operacionales que va a determinar la necesidad del empleo ahora tendrá otros defectos que son efectos organizacionales porque la policía nacional es una institución civil jerarquizada que va a pasar cuando de repente nosotros tengamos haciendo simplemente una un estimativo que el 10 por ciento sean oficiales y el 90 por ciento sea del pie de fuerza de la tropa estamos hablando entonces que tendremos mil oficiales de un año y tendremos nueve mil en cambio del pie de fuerza de Trump se rompe toda una estructura de naturaleza piramidal se tiene que partir primero concibiendo cuáles son las diferentes instituciones que tienen que participar se han hecho anuncios inclusive se han levantado algunos cuestionamientos sobre el empleo de otras instituciones con un total desconocimiento de cuál es la funcionalidad y ese es otro de los temas importantes general a propósito de su experiencia como comandante del ejército como ex militar como alto oficial las fuerzas armadas de lo que yo entiendo no están capacitadas para hacer para combatir a Lampa en las calles para realizar tipo de controles porque las fuerzas armadas están formadas para precisamente el cuidar las fronteras entonces ahí como que no se está estableciendo no se está identificando muy bien el rol de las fuerzas armadas o si podrían acceder a realizar este tipo de operativos y de controles ¿qué dice usted? las fuerzas armadas tienen capacidades multipropósito que tienen que ser aprovechadas pero eso requiere una estructura coordinadora cuando se eliminó el ministerio de coordinador de coordinación este cumplía justamente un papel trascendental en la articulación de las diferentes entidades que están responsables de la seguridad cuando se habla de la frontera y se dice de que hay una facilidad de paso a través de la frontera hay que recordar que la función del cuidado de la frontera que no es una línea la frontera es un espacio de interacción socioeconómica es un espacio de convivencia de las poblaciones que comparten esta línea imaginaria que es la frontera y ahí participan varias instituciones no solo son fuerzas armadas está el cuerpo de vigilancia y seguridad o el cuerpo de vigilancia aduanero y están otras instituciones que tienen que estar presentes la propia policía nacional migración no es posible pensar que una frontera se cuide desde un punto de vista exclusivamente lineal en un país de reducidas dimensiones esto tiene que conllevar una estrategia de control en profundidad que requiere efectivos que requiere tecnología que requiere la integración con otras instituciones entonces lo que debemos pensar es que las fuerzas más tienen esa capacidad ahora cuando nosotros simplemente hacemos anuncios de incrementos de pie de fuerza sin ver la necesidad por ejemplo de fortalecer el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria de fortalecer el cuerpo de vigilancia aduanero elevarles a la categoría una fuerza pública concepto que no existe en la constitución fortalecer la inteligencia nacional creando un tercer brazo que es justamente la inteligencia que no depende de policía nacional y no depende de fuerza armada esto lo tienen todos los países en el largo plazo en una mayor independencia que debe tener la policía judicial como órgano que en muchos países existe separado de la policía de fuerza son aspectos que tienen que ser analizados ahora esto es lo esto es lo uno es decir lo que puede hacer el país a nivel interno pero usted lo cree que debería reforzarse con ayuda internacional porque a propósito del alto índice delincuencial y de la presencia de mafias del narcotráfico que no son nuevas que han existido pero que ahora se han introducido creo yo con más fuerza en el Ecuador hay quienes comienzan a pensar en por ejemplo volver a lo que lo que hacía antes Estados Unidos es decir apoyo a través de de sus de sus unidades de aéreas de identificación de de barcos con drogas de aviones con drogas es decir volver a la ayuda internacional aunque para aunque este tema ha sido muy polémico para algunos y Fernando la la cooperación internacional es importante no sólo la que nos puede proveer los Estados Unidos sino aquellas asistencias que se puede dar inclusive a través de mecanismos de coordinación con los países vecinos y lógicamente con otros países especialmente la cooperación que se pueda tener con con Europa ahora no pensemos que la cooperación es exclusivamente en medio hay necesidad por ejemplo de cooperar en aspectos relacionados con inteligencia con capacitación en parte veo que se vienen desarrollando esfuerzos en ese sentido ahora es fundamental el tomar en consideración de que el fenómeno que estamos atravesando no es un fenómeno que tiene una solución de naturaleza doméstica es un fenómeno que tiene conexiones locales con el ámbito internacional pero yo sí quisiera hacer una una reflexión qué estamos haciendo al interior del país para evitar este crecimiento exponencial en el consumo de drogas porque antes decíamos bueno el mercado está en los Estados Unidos está en Europa es un problema de consumo eso es lo que se decía pero el problema es qué hacemos en el eje de salud es un problema de salud qué hacemos para la rehabilitación yo no veo yo no veo absolutamente nada con respecto a lo que son ejes que tienen que ver con la prevención ejes que tienen que ver con la educación porque son fundamentales mire porque tenemos un incremento en el consumo porque ha habido también un aumento en la oferta se ha diversificado estas redes criminales a través de pequeñas articulaciones de carácter local se utiliza como moneda de pago la droga la droga tiene que ser monetizada y se expende a quienes la consumen o se incentiva este consumo entonces es importante trabajar en el eje educativo en el eje de prevención de salud en el eje de tratamiento y esto debe sumarse la empresa privada deben sumarse los medios de comunicación tiene que sumarse el sector público especialmente a través de los ejes educativos hay mucho hay mucho por hacer y hay mucho para conversar sobre este tema gracias general por acompañarnos general Luis Altamirano ex comandante del ejército por este interesante importante diálogo hacemos una pausa ya volvemos con más en Telerama antes Gracias.